Hey que tal mis amigos de youtube, muy buenas tardes tengan todos ustedes pues bueno en esta ocasión les traigo un chisme sobre las monedas de canadá pues la verdad yo no sabía si este señor de la tienda no me dice pues hubiera seguido sin saber la vez que lleve mis monedas a checar pues el señor me preguntó que si yo coleccionaba las monedas de canadá y le dije que no, que tenía algunas porque cada que buscaba en las monedas me salían de canadá y pues las separaba en realidad son muy bonitas, algunas de estas el imán las pega pues resulta que me dijo que la colección de las monedas de canadá de 1920 al 2012 está subiendo de precio así que lo que me emocionó a mi fue no el precio que está subiendo sino que las monedas estas están desapareciendo a canadá las está derritiendo, las está desapareciendo así que va a llegar el momento en que ya no las vamos a ver así que lo importante es tratar de juntar la colección antes de que se las acaben, antes de que las desaparezcan entonces para mi pues fue una noticia bastante bastante buena espero que no sea tan tarde yo sé que aún hay muchas de canadá pero espero juntar la colección así que pues a los que les gustan las monedas si ustedes deciden empezar su colección de monedas de canadá pues están a tiempo para que ustedes también tengan el álbum completo de lo que es de 1920 al 2012 es el álbum que me enseñó el señor, le pregunté que si él tenía álbumes de venta pues que pues es una tienda de monedas así que él tiene álbums y dijo que sí pero que él nada más podría ordenar ciertos álbums y que la verdad se le estaban acabando bastante rápido porque se le están acabando bastante rápido porque la gente sabe que las monedas están desapareciendo entonces todos quieren tener una colección completa de lo que es las monedas de canadá así que las monedas de un centavo de canadá así que bien alertas mis amigos si ustedes tienen monedas de canadá pues no las dejen ir es una... yo pienso que es una colección más que debemos de tener nosotros por ejemplo en mi persona pues quisiera tenerla toda porque si algún día van a desaparecer por lo menos quisiera que tener yo mi propia colección yo tengo muchas, siempre las he separado, las junto en rollitos como estos son puras de canadá, cada que busco las separo, las separo pero nunca lo hice con la intención de juntar la colección simplemente porque dije algún día voy a checar, investigar a ver si hay alguna moneda que valga y después las checo ya con calma pero así es mis amigos así que bien atentos con sus monedas de canadá no las dejen ir, si quieren empezar su colección pues están todavía a tiempo yo no tengo el álbum para empezarlas a poner pero voy a ordenar cinco álbums voy a ordenar uno para mí y cuatro para ustedes así que pues bien atentos recuerden suscribirse al canal recuerden que donde dice suscribirse en un lado está una campanita por favor presionen esa campana así les va a llegar una notificación en cuando subamos un video y no sé cuánto se tarda en llegar el álbum, una semana, dos semanas ya los vamos a tener con nosotros y después haremos algún concurso para que ustedes también, cuatro de mis suscriptores tengan su álbum también voy a ordenar cinco álbums, uno para mí y cuatro para ustedes así que bien atentos mis amigos pues la verdad yo estoy bien emocionado quisiera ya empezar a juntar mis monedas quiero checar a ver cuáles tengo, cuáles no con el detector me he encontrado algunas bien antiguas que pues eso me va a ayudar bastante a llenar el álbum así que pues suerte mis amigos recuerden si ustedes no las quieren pues pueden venderlas pero recuerden que la moneda en sí una moneda pues no tiene un precio no tiene un precio grande, alto así que bien atentos si ustedes quieren ganarse un dinerito tienen que juntar toda la colección y vender toda la colección completa lo que me dijo el señor es que la colección antes valía de 100 a 150 el álbum completo lleno y ahorita ya está arriba de los 400 dólares así que esta colección está subiendo de precio así que si ustedes tienen pues pueden intercambiar pueden no sé si ya vio teniendo los álbums pues voy a estar más en comunicación con ustedes por si tienen algunas que me faltan pues podemos intercambiar monedas o hacer algo para para que juntos tengamos la colección a los que les interese tenerla y a los que no pues pueden vendernos las monedas pero les recuerdo que estas monedas no tienen no tienen precio alto así que cuidado cuando quieran ponerle precio a una moneda y cuidado al comprar las monedas también porque yo pienso que tienen que tener dos o tres opiniones por lo menos antes de comprar una moneda para asegurarse que van a hacer una compra justa así que pues los dejo mis amigos el libro del 2016 recuerden que en el video anterior les dije que se los iba a regalar así que pues es bien fácil mi amigo como te puedes llevar este libro si te interesa y quieres participar para ganarte el libro que he usado desde que empecé a hacer mis videos del 2016 es bien fácil solamente tienes que darle like al video y tienes que estar suscrito y dejar un comentario dejar un comentario del 1 al 100 del 1 al 100 está bien no, no lo vamos a hacer tan largo esta vez vamos a hacerlo lo más rápido lo más pronto posible para que salga el libro y conseguir un ganador así que suerte para todos mis amigos este nada más va a ser para personas que viven aquí en Estados Unidos así que bien atentos mis amigos espero que a alguien les sirva a alguien le guste a alguien lo quiera recuerda si quieres participar solamente suscríbete dale like al canal y deja tu comentario un número del 1 al 100 este ya de ahí vamos a hacer la misma dinámica que hicimos la vez pasada nos vamos a ir a la computadora vamos a agarrar un número a la suerte y a que la computadora decida quien es el ganador de este libro así que pues mucha suerte para todos mis amigos este espero que les guste aquí puedes checar errores precios está muy bueno el libro así que necesita un nuevo dueño así que muchas gracias mis amigos nos estamos viendo en el próximo video espero este video les haya servido les haya gustado este y nos estamos viendo hasta la próxima y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video